se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías información vídeos mensajes de pilotos ahora en el gran premio de méxico tendremos muchísima información solamente cuesta nueve pesos una cantidad simbólica te esperamos pues todas esas historias que nos ha pintado red bull de que checo pérez se lleva muy bien con verstappen y que juegan y que se suben a bicicleta juntos pues no es más que una pantalla para darle más publicidad a la reputación de red bull pero miren en este en la en lo que pasó en la conferencia de los ganadores del gran premio hungría se puede ver claramente quién es el favorito de verstappen y de la verdad de la relación entre checo y verstappen observen i